Si nos hayamos encontrado, ha debido ser el destino Bueno, el destino o... O que nos cruzamos simplemente Tres Pokémon Mirá, jugué una barbaridad en rando Sin de no ser... Bienvenidos a Pokémon Joven Random Lock Bienvenidos chicos a la magnificación Y aquí vamos a continuar donde lo dejamos En el capítulo anterior Capítulo en el cual Lamentablemente perdimos Dos vidas, pero Pero siempre hay luz Al final del túnel Y llegó a nuestro equipo A nuestras manos, este queridísimo Y amado por todos Poké Draco, que es este Raichu Alola, con levitación Increíble Increíble, vino para Saludarnos el Lock, le equipe los restos Obviamente tiene psíquico, doble rayo Puño certero y deseo Si no es el salvador Del Lock, que alguien Venga a decírmelo, porque es que yo Creo que es el salvador Creo que es el salvador Por cierto Muchísimas, muchísimas gracias Por el apoyo que está recibiendo la serie Día a día Con el constante apoyo Los constantes comentarios La verdad es que muchísimas, muchísimas gracias Pero el apoyo no debe de caer Tenemos que seguir Seguir dando muchísimos Muchísimos ánimos Porque la verdad es que el Lock está muy Muy jodido Si bien es cierto que vino este Poké Draco Para salvarnos Para intentar Que no muera nadie más Pero en sus defensas Escasea, ya que tiene Menos defensas que Eevee Que Eevee es Es un Eevee Igualmente me dijeron Que en la siguiente ciudad Puedo evolucionar a Eevee Y me gustaría Evolucionarlo ¿A quién creen que podría Evolucionarlo? ¿Cuál sería la mejor opción? Creo yo que la mejor opción Sería Umbreon ¿O no? Porque Umbreon Estaría bastante bien Contra los ataques De tipo De tipo siniestro Que recibe Poké Draco Además Umbreon Es un poco muy Muy defensivo No sé que me lo dejen En los comentarios No sé exactamente Cómo evolucionarlo A Eevee A Umbreon Pero estaría muy Muy bien O incluso Silveon Silveon también Estaría muy bien Silveon me gustaría Nunca tuve un Silveon Y no estaría Para nada mal Bueno Dicho Lo dicho Lo de Lo de los likes Que me encantaría Que dejar un magnífico like Si todavía no Si estás viendo Y todavía no dejaste tu like No sé que está desesperando Miren Miren como revinta Poké Draco en el psíquico Psíquico A un Zubat Y lo mata Además que súper eficaz Lo mata Obviamente Además de dejar su like Me encantaría Que se suscriban al canal Hermanos 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 Si estás viendo esto Y no te suscribiste Todavía no sé No sé No sé Una señal divina El dios Poké Draco Te está diciendo Que te suscribas Tienen que suscribirse Al canal ¿Por qué? Porque Poké Draco Lo dice Poké Draco Dios Todopoderoso Lo dice Puff Este nos reventó Con su Shiftry Nos reventó El bloque Nos introducimos En el bosque Petalia Perfecto Acá a la derecha Fue donde capturamos Al Al Raichu Fue justamente por acá Y no me acuerdo Como es exactamente El camino Del bosque Petalia Pero lo que sí sé Es que había evento Del equipo Magma Equipo Aqua Ojo Hay un NPC Arbok Nos Nos ayudaría bastante Para levelear Arbok Pero no quiero que me envenenen Me envenenen Ni nada por ahí Tigo Mira bien Donde pisas Puedes encontrar objetos escondidos Hablando de los objetos escondidos Por acá Acá había Acá ¿Qué? ¿Qué? Blaziken y Mew Mi Pokémon favorito Y un legendario ¿Salía de este bosque? No lo puedo creer ¿Qué prefería? ¿A Pokédraco Con unos Pedazos de ataques? O Por el contrario Por el contrario A Blaziken Mi Pokémon favorito Un pedazo Pedazo de Pokémon Si bien es cierto Que Raychulola Tiene Tiene levitación Está muy 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 bien Pero Blaziken Es mi Pokémon favorito Es como que Obviamente Si salía Mew No podíamos capturarlo Me dijeron Por cierto Voy rápido Mi perro está ladrando Weddy Dog Ataca Weddy Dog Salvaje Ataca Me dijeron Que en las conchas De las playas Hay objetos Escondidos Si Pusión Perfecto Muchas gracias Muchas Muchísimas Muchísimas gracias Me dijeron Que en las conchas Había objetos Por lo cual Obviamente Voy a Antídoto No me quejo No me quejo En lo más mínimo Por si no se envenenan Esclama corazón Una poción Una poción Una poción Una poción Acá no hay absolutamente nada Ok No sé No me acuerdo Si habíamos peleado Ya En cualquier caso No me lo voy a jugar Voy a ir por acá Por la playa Más que nada Para evitar La hierba alta Los Pokémon salvajes Porque no me apetece Compatir Lo más mínimo Esta es la casa Del señor Arenco Que vendremos En un futuro Me sale un Pokémon De ruta Que es un Vigoroto Un Vigoroto Un Vigoroto En fin Bosque Petalia Tenemos que tener A la izquierda Hay un Casabichos Hay un Casabichos ¿Con qué vamos De peñanas? ¿Con Poké Draco? ¿Con Idy? Con Poké Draco Obviamente Me dijeron también Que quiere combatir Efectivamente quiere combatir Me dijeron que el nivel máximo Es el nivel 16 Que es el máximo Es el Pokémon más fuerte Que tiene la líder Petra Que en teoría Utiliza Pokémon tipo lucha Pero obviamente Shirafarik Al 9 Al 9 ¿Qué le pasa? Tengo doble rayo Tengo doble rayo Que es súper eficaz Tengo muchísimos ataques Tengo un muy buen ataque especial Soy un Raichu Alola Súper eficaz Lo mata Shirafarik Perfecto En teoría La líder es de tipo lucha Subo el nivel 11 Poké Draco La cantidad de experiencia Que me dio Es increíble Hopi Hopi Vamos con Eevee Vamos con Eevee Porque no me gustaría Solamente levelear A Poké Draco No me gustaría Extra levelearlo Porque Me gustaría que sea un equipo Más o menos balanceado Hopi A ver Está el 8 Ataque Me cago en todo Ataque rápido Ataque rápido ¿Cuánto le quita? Más de la mitad Perfecto Salpicadura Perfecto Muchas gracias Hopi Muchas gracias Un aplauso para este Hopi Que nos da experiencia gratuita Como quien dice Es que literalmente es experiencia gratuita Porque no nos quitó ni siquiera un PS Y Sandlash Alola Sandlash Alola A Eevee No lo podemos dejar Solamente tiene ataque rápido Y Sandlash Alola Es acero Hielo Con Poké Draco Tenemos que ir con Poké Draco Si o si Tenemos que tirar Psíquico A pesar de que sea poco eficaz Igualmente también tenemos Doble Rayo Que también es poco eficaz Tenemos Puño Sartero Si no tiene ningún ataque Podemos tirar un Puño Sartero Ay que no es Sandlash Alola Sandlash normal Psíquico Lo mata En teoría si A ver En teoría si Peo por Stab Es un pedazo de ataque Lo mata Perfecto Sandlash No es un poco un caguante Súper bien Por el lado especial Porque Draco 244 puntos de experiencia Perfecto Casabichos Marcos Marcos Que Marcos Tenga un Sandlash Eh Eh Era Shamork Era Era Shamork A ver Una Pokéball Poción Ay antiparaliz Bueno Peor es nada Peor es nada No me voy a andar quejando Un Fluffy Menos mal Menos mal Sinceramente Poké Draco Creo que es No se si el mejor Pokémon Que nos pudo haber salido Pero yo diría que de los mejores Compitiendo ahí con Blaziken Obviamente Repito Si no salía Mew Daba exactamente igual Porque al ser legendario No puedo capturarlo Pero es que Este Justamente Este EV Este EV WTF Este Poké Draco Con levitación El puto El puto Amo Que hay por acá Hay una roca Esto tiene Tiene un objeto Pokéball Casi 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 Leí Leí la P Y dije Poción Y no No me gustaría Otra poción Un Beauty Play No quiero leveler No quiero leveler No quiero leveler Ya bastante está Al 11 Cuidado que está Puede subir solamente 5 niveles Ojo No lo encuentro Ojo Hola ¿Has visto un Pokémon Llamado Sroomish Por aquí? No Vi un Mew Un Blaziken Un Raichu Alola Un Beauty Fly ¿Qué más? Algo así súper extraño No Beauty Fly no es extraño Pero igual Pero un Sroomish No sinceramente no Me encanta ese Pokémon A mi me encanta Blaziken Y esta Busca Busca en la hierbalda Que está Blaziken Iba a ser una emboscada Pero ya me acabé de esperar Es el equipo Magma No viene el equipo Agua Es el equipo Magma el que viene Ok Tú Empleado de Devon Dame esos papeles Ay 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 Tú eres entrenadora ¿Verdad? Ayúdame No ¿Qué? ¿Piensas ayudarle? Tú no sabes con quién Te estás metiendo Ven aquí Que te voy a dar Grave de palo Combate A ver qué tiene A ver qué tiene Tres 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 Pokémon Soldado Magma Que noten Está ladrando mi perro ¿Qué le pasa a mi perro? Mi perro Está alterado Porque vamos a combatir Contra el equipo Magma A ver qué tiene A ver qué tiene Charizard 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 Está al 8 Si tuvieramos algo eléctrico Sería excelente Está al 8 Está al 8 En teoría Un psíquico Le tiene que hacer Bastante daño Lo matará Esperemos que sí Está al 8 Tres niveles A ver lo mata Lo mata Lo mata No lo mata Asquaz Ok lo aguanto Lo aguanto Me quema No me quema Y me curo con restos Perfecto Uff Un Charizard con Asquaz Llegaba a tener Envitegnio O algo por el estilo GG GG Porque Pokedraco Aguanta nada Por el lado físico Y mi perro No para de ladrar No para de ladrar ¿Qué le pasa a mi perro? No sé No sé Está loco Está loco Charizard Rebebidito 357 puntos de experiencia A ver ¿Qué viene? Pokedraco Sube al nivel 12 Ok Sí Perfecto Sube al 13 No Ekans Perfecto Continúo con Pokedraco Obviamente tengo psíquico No soy tonto Pero es que ya está al 12 Y creo que No sé si es que va a subir al 13 Me intimida Me da Me da Bastante 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 Igual que me intimida Porque pego por el lado especial Salvo Salvo por Puño Sortero Pero Puño Sortero Es un ataque Para jugar sin a mucho Si tuviera Sustituto Con Pokedraco El Puño Sortero Lo haría rentable Porque Este Raycholola Tiene exactamente El mismo ataque físico Que el ataque especial Si sube de nivel Vamos a ver Sus estadísticas No sube de nivel Me cago en todo Tirogue Lo mato a un psíquico Lo mato a un psíquico Pero es que sigo Utilizando solamente A Pokedraco Y no quiero Extra levelearlo Si me dan Creo que en Ciudad Férrica o en Ciudad Portual Es que me dan El repartir Experiencia Y sería muy clave Para no extra levelear Psíquico Y Tirogue Está más Que muerto Tirogue Es la preevolución De mi Pokémon Favorito Que tiene 3 evoluciones Diferentes Si Dejen en los comentarios Si saben Quien es mi Pokémon Favorito Que evolución De Tirogue Es Mi favorita Que es Mi segundo Pokémon Favorito Esa Blaziken Y luego Está su evolución Voy a Ahora Doy una pista Una pista Muy fácil Empieza por Hit Quiere decir Hitmon Hitmon ¿Cuál es? Empieza por Hitmon ¿Cuál es de los 3? Déjenlo en los comentarios A ver quien lo sabe 156 puntos de experiencia Porque Draco sube al nivel 13 Lo ven Tiene 31 ataque físico Y 33 ataque especial Es decir Y 33 velocidad Una auténtica burrada Pega muy bien Por ambos lados Pero lo llevamos un poquito más Por el especial Ya que tiene psíquico Con esta por favor ¡No eres fuerte! Lo sé Lo sé Lo sé Y a ver ¿Me da algo? ¿Me da algo el científico? Tienes agallas Para meterte en el camino Del Team Magma Ahora mire Pero nos veremos En otra ocasión ¡Ojo! Cuidado Cuidado ¡Fiu! Muchas gracias Ese desalmado Quería robarme Los importantes papeles De empresa Toma esto Por las molestias Que me da Superval Está mal Pero no tan mal Me hubieran gustado pociones Pero ahora Es una superval Es una superval Espero que el Team Magma Quiera hacer más mal La decencia férrica O Bueno Debo avisar De estar jefe Bueno Ok Ok Vamos a curarnos Es que tenemos A tupe vida ¿Cuántos PPs tenemos De psíquico? A ver Me deja ver Al perfecto ¿Cuántos PPs tiene psíquico? Tiene cuatro ¿Llegamos hasta la siguiente ciudad? Es que creo que hay más combates Creo que no ¿Quiere combatir? ¡Ay! ¿Puedo? ¿Quiere combatir? No, no quiero No quiero combatir ¡Ey! ¿Estás bien? Si no quieres enfrentarte A Pokémon salvaje Deberías evitar la hierba No, no me digas ¿Quiere combatir Ese cazabicho? Me lo puedo saltear Me lo puedo saltear ¿Me lo puedo saltar? Marip A ver A ver Flaffy Bueno Marip Dice Flaffy A ver Aether Para los PPs de psíquico Me quiero ir Ojo ¿Esta hace calidad? A ver Para donde van Ojo Ojo No estoy corriendo Porque no quiero Que me salgan Pokémon salvajes Ah, que es para utilizar Corte Ah, pues no Pues no Bueno Me cago en todo Me cago en todo Flaffys 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 Por favor Por favor Me están tocando Un poquito Las narices Acá hay Acá hay más piedras En las piedras Hay objetos ocultos Pero no es el caso Llegamos a Ciudad Ruta 104 Es la misma de antes, ¿no? ¿Tengo mapa? Es un buen momento Para saber si tenemos Mapa o no Tenemos Buah Tenemos un montón De objetos Por cierto Me dijeron que Los caramelos raros Lo más inteligente Sería venderlos Y tienen toda la razón No tenemos mapa Perfecto No sé si es la misma ruta O no Pero Yo diría que no Pero necesitamos Usar corte acá Acá no me curan, ¿no? Acá creo que te dan La regadera ¿Puedes ver? Sí, ¿no? Creo que te dan ¿Y qué puede ayudar De comprar tarro de miel? No No Mi compañero atenderá Ahora estoy mismo Estoy en caja Bla, bla, bla Voy a comprar nuestra miel A los Pokémon les encantará Creo que es como una poción La miel, ¿no? ¿Me da algo? No me da nada Ah Acá hay vallas ¿En las vallas? No 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 veo Ok Bueno Las vallas te daban Obviamente vallas La valla aranja La valla sidra Quiere combatir Quiere combatir Quiere combatir No me deja pasar No me deja pasar Ay No quiero Ay que no quiero combatir Hola Hola No me deja ¿Por qué no me deja hablar? Ahora sí ¿Qué? ¿Qué hago? Pues uso golpecabeza Para sacar Pokémon de los árboles Ya Ya sé que solo los Pokémon Poden usar este tipo de movimiento Pero bueno Toma Ya me tengo un Pokémon Te la regalo Me da golpecabeza Ay para Libby Ay para Libby Ay Ay para Libby Sí, 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 sí Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta mucho Donde están las MTs Golpecabeza Sí, sí Para Libby Pegando por esta Muchísimo mejor que No sé Ataque rap ¿Por qué un Libby no puede usar golpecabeza? ¿Por qué? Hay otro combate Vamos 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 Voy Que nos hayamos encontrados Ha debido ser el destino Bueno El destino O O que nos cruzamos simplemente Tres Pokémon Me la jugó una barbaridad en rando Sin tener un psíquico En fin Crobat Perfecto 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 Porque si va a llegar un psíquico de mi Pokedraco No lo va a aguantar Es literalmente imposible Pegando Pegando está pa' favor 90 de potencia Con 33 ataques especial Siendo súper eficaz A un Crobat Increíble Con Busken Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy con mi Pokémon favorito? ¿Qué pasa hoy con los Blaziken? ¿Qué saben? Blaziken Con Busken ¿Qué pasa hoy? Psíquico Me quedan 3 PP Me quedan 3 PP Me quedan psíquico en teoría no mata Lo mala efectivamente Es tipo lucha Obviamente no iba a sacar a Eevee Frente a un ataque Frente a un Pokémon tipo lucha Cuidado porque Pokedraco está el 14 Cuidado con Pokedraco Está el 14 No hombre Perfecto Ahora si puedo cambiar Podría tirar doble rayo Que es súper eficaz Pero no Voy con Eevee Confío Pura y plenamente En mi Eevee Ahora es cuando tiene El mejor ataque tipo lucha Tiene desquite Ataca rápido en teoría Debería de quitarle Más de la mitad Perfecto Fortaleza Se sube la defensa ¿Qué tiene? ¿Tiene restos? Tiene restos Vaya aranja Ah Fortaleza Vaya aranja Fortaleza de nuevo Bueno Querido Eevee Por favor ¿Un crítico? Casi De nuevo otro fortaleza El hombre El hombre El hombre El hombre Que por cierto Estuvo en mi serie Pasada Poción Por favor Eevee Fortaleza de nuevo Creo que no tiene ningún ataque Creo que solamente Tiene fortaleza Gracias Gracias Muchas gracias Eevee Por no hacerle ningún crítico What the fuck Espérenme Espérenme Está acá en la cámara rápida Muchas gracias Eevee Por no hacerle ningún crítico Ni nada Creo que voy a tener que ir a curar Más que nada Por los pepes Porque tengo un éter Le podría usar el éter O No Ojo Un objeto Un objeto Precisión Precisión X No me sirve nada Aunque creo que pasando por acá Acá no hay nada Ok Si no me equivoco Pasando por acá Está la ciudad Bosque Petalia ¿En serio? ¿Hay más bosque? ¿Y esto? ¿Quiere combatir? ¿Quiere combatir? ¿Qué hago? Me la juego Me la juego ¿Qué sí que quiere combatir? ¿Qué sí que quiere combatir? ¿Qué sí que quiere combatir? Pensé que no quería ¿Cuánto vamos? Pensé que no quería Chica Hailey Chica Hailey Fero ¿Qué está? ¿Qué está extra alegrado? ¿Por qué draco? Psíquico Psíquico A ver cuánto le quita Está loquísimo ¿Por qué draco? ¿Por qué draco? Está loco Está loco Está loco Está loco 3.46 de experiencia Ay no subo el 15 bien Tiro que me cago Ya sigo eso Voy a hacer Sí, sí, sí La voy a hacer La voy a hacer La voy a hacer La voy a hacer La La voy a hacer Voy a hacer Lo que todo el mundo Piensa que voy a hacer Voy a retirar La voy a meter A poquete draco Y le voy a meter A un psíquico Para que la experiencia Se pueda repartir Tirobe ¿Qué pasa con los Pokémon Tipo lucha en este juego? ¿Ay qué? Todo el mundo Todo el mundo Tiene Pokémon tipo lucha Todo Todo el mundo En teoría Me debería hacer Algo tipo lucha Es poco eficaz A pesar de no tener Mucha defensa física A ver qué me hace Placaje Si tiene placaje Me la podría jugar Con el Ibi No, no, no No voy a perder otra vida No, no No, no, no Sí, Kiko Gastamos el último El último PP Disculpen Me agarró hipo En teoría Tirobe no debería Dar mucha experiencia Además está repartida Con el Ibi No debería subir Al 15 No debería 106 106 No sube No sube No sube Perfecto 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 Voy con Ibi de primeras Voy Continuamos con Ibi de primeras Me gusta Me gusta Que venga Ibi de primeras Sí Sí Ya deberíamos llegar ¿No? O falta Falta mucho ¿Hay entrenadores? Es que te lo juro Sí hay entrenadores Hay un cazabicho Hay un cazabicho ¿Saben qué voy a hacer? ¿Saben qué voy a hacer? ¿Saben qué voy a hacer? Sí, sí, sí Voy a hacer lo que todo el mundo cree que voy a hacer Esto no es nueva ruta ¿No? ¿O sí? ¿Esto es nueva ruta? No No Que no sea nueva ruta Que no sea nueva ruta Me tapo Espérenme, espérenme, espérenme Voy a ver Voy a buscar en Google El mapa de joven ¿Esto es nueva ruta? Voy a buscar el mapa de joven A ver A ver, a ver qué me dice ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Etimología Origen No Geografía Que no, que quiero salvar el estado Lugar de joven No sé si esto es nueva ruta No sé Voy a escapar Voy a escapar y voy a rezar que esto Que creo que sí, esto es nueva ruta Voy huir Eso creo que es el bosque ¿O no? No sé, te lo juro que no sé No, sigue siendo la misma ruta antes La ruta 104 Y esa ruta ya habíamos capturado anteriormente Antes de entrar al bosque Huimos 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 A ver si ahora dice el nombre de la ruta No lo dice Por favor que sea ruta 104 Por favor que sea ruta 104 Porque un Butterfree no nos viene mal Ruta 104 Por favor, por favor, por favor, por favor ¡Bosquepitalia! ¡Ay! ¡Ay! No es válida, no es válida No es válida No es válida No es válida Ok Ok, no es válida Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente Antes de finiquitar el capítulo Vamos a finiquitar con un combate más Contra un cazabichos Para finalizar un buen capítulo Lleno de combates Un Butterfree Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente Voy a utilizar el éter Restaura 10 pp De movimiento que elija Que va a ser psíquico Obviamente pp restaurado Luego en combate Porque no sé Confusión es poco eficaz Tengo buena defensa especial Me quita nada Me quita un pc Me recupero con los restos Me confunde Me da exactamente igual Porque no voy a combatir Me quita un pc Con los restos Da, na, na Y ahora sí Con Pokédracos Ya mucho más seguro Voy a combatir Con IV de primeras Obviamente Porque Vamos Para allá ¿Qué no quería combatir? ¿Ruta 104? Todavía no puedo ¿Qué? Un Pokeball Me da igual Me da igual Quiero Quiero por favor llegar A Ciudad Ciudad Férrica ¿Puede ser? Sí Ciudad Férrica Llegamos 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 Por acá voy a dejar El Cap de Lodoy Arriba Arriba está Rubí O ¿Cómo era su nombre? Creo que sí Rubí, ¿no? No sé Por acá voy a dejar El Cap de Lodoy O Zafir No sé O Esmeral No sé No sé No sé Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Por lo que vaya a pasar Por lo que Vengan en el siguiente capítulo Así que nada hermanos Por acá voy a dejar el capítulo Me encantaría que dejaran Un magnífico like Me encantaría que se suscriban al canal Si no lo están Que activaran la campanita Pedazo de capítulo Combate tras combate Súper Súper tenso Te lo juro Estoy transpirando Te lo juro Tengo Me entran Los calores De los nervios Así que nada hermanos Nos vemos Próximamente Con un nuevo capítulo Adiós Música 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 Música